Hola amigas, aquí vamos a comer y luego de comer tenemos que ir al Costco a comprar algunas cosas que nos hicieron falta en la casa, ya teníamos tiempo sin ir por agua y ya se nos acabó y pues es aquí, seguimos. Vamos a hacer este review de este buffet de comida mediterránea, el cual es del restaurant Dimasis y se encuentra ubicado en Tombow Parkway, cerca del Willowbrook Mall, aquí en Houston, Texas. Y bueno, esta es la barra de ensaladas, la cual como ven es bastante surtida, hay de todo tipo de ensaladas y se ven muy muy frescas, por este lado es el área del pan, este es el pan árabe y se encuentra cubierto, aquí está, para que esté calientito y también si gustas hay pizza y este es el área del arroz, atrás vemos a la gente y estos son los nombres de los platillos, hay de todo tipo amigas, particularmente a mi me encanta todo lo que son vegetales rostizados y viene en cada uno de estos letreritos el nombre del platillo y de que está hecho. Una de sus especialidades es el Dimasis Chicken Pasta, que bueno pues está súper delicioso, lo que es el cordero también, ellos hacen un platillo llamado Mansap, que es con arroz, lo que es cordero y con yogurt. En esta área vemos lo que viene siendo las bebidas, aquí hay agua de rosas, agua de tamarindos, que más que nada sabe como un té, algo así, sin mucho dulce y tienen también lo que son en este caso sopas, esta es sopa de lentejas y es una de mis favoritas, la verdad es que se las súper recomiendo, está muy muy rica. Y bueno pues también hay área de postres, está el baclava, que es este como un rollito de canela con nueces, sabe como las glorias de allá de México, para las que son de Monterrey ya saben más o menos. Y bueno estos postres no están tan azucarados, así que están muy muy bien, así que se los recomiendo. Y estas fueron mis selecciones, miren aquí está mi sopita de lentejas. Hola amigas, pues aquí ya me dispongo a salir un ratito, voy a la tienda de Hobby Lobby a ver qué veo, qué novedades hay, para grabar un video, para mi canal de Libélula Crapa y Laura. Si no conoces el canal, pues te invito a que lo veas, es Libélula Crapa y Laura, y bueno yo soy Laura. Y ahí hacemos recorridos de tiendas, hacemos review de cosas, de compras, de cosas que me mandan algunas tiendas online y de todo tipo, ¿verdad? Hacemos también lo que viene siendo reviews de mercancía, como les digo. Y tengo mi tienda de Amazon también, por si les interesa algún producto encontrarlo, ahí lo pueden encontrar. Hay descuentos también en ese tipo de links que pongo. Y bueno, pues entonces, como les comentaba, nos disponemos a ir, a darnos la vuelta. Ya hace calor, amigas. Ya se nos vino el calor. Pedí unos días libres y yo creo que hoy es sábado, el lunes, si Dios quiere me voy a pintar el cabello, porque ya tengo la raíz. Y me la había pensado pintar, pero no he tenido tiempo. Primero tengo que ir a hacerme unos test de sangre el lunes, para ver cómo ando. Y en la tardecita, si Dios quiere, me voy a ir a pintar el cabello. Y bueno, chicas, pues las dejo para que sigamos con esta rutina. Y bueno, chicas, pues las dejo para que sigamos con esta rutina. Y bueno, chicas, pues las dejo para que sigamos con esta rutina. Y bueno, chicas. Y bueno, chicas, pues las dejo para que sigamos con esta rutina. Y bueno, chicas, pues las dejo para que sigamos con estas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues nada, aquí toda desmañanada, no se asusten amigos, no me pinté ni me maquillé hoy. Porque este, pues me levanté y me vine, cuando tan pronto escuché los truenos, dije, ay, antes de que se venga más fuerte. Y no, como quiera me agarró, me agarró el agua. Y agarré mi impermeable y pues ya me vine para acá corriendo. Pues entonces, este, voy a ir a ver qué encuentro para comer. Nos vemos.